En Python, las listas son una estructura de datos mutable que te permite almacenar múltiples elementos en un solo objeto. Existen varios métodos que permiten manipular listas. El método append añade un elemento al final de la lista. Voy a crear una nueva lista y la voy a guardar en la variable llamada lista. Esta lista contiene valores enteros del 1 al 3. Si quiero agregar un nuevo elemento al final de la lista, escribo el nombre de la variable que contiene la lista, seguido de un punto. Y aquí voy a ver que tengo acceso en mi IDE a los métodos y atributos de la lista. Voy a escribir append, abro y cierro paréntesis, y entre estos paréntesis tengo que agregar el elemento o el objeto que quiero agregar a la lista. En este caso va a ser el número 4 entero. Voy a hacer una llamada a la función print. Voy a pasar como argumento la lista. Si yo corro este programa, puedes ver que el elemento 4 se agregó al final de la lista. El método extend extiende la lista añadiendo todos los elementos de un iterable, como otra lista o una tupla, a la lista donde se llame el método. Vamos a crear una lista de ejemplo, números enteros del 1 al 3, y se va a llamar lista. Para llamar el método extend, escribo el nombre de la variable de la lista, que en este caso se llama asimismo lista. Escribo el punto, y escribo el método extend. Como argumento, vamos a pasar un iterable, lo que significa que puede ser o tiene que ser, ya sea una lista, una tupla o cualquier objeto en Python que pueda iterar. En este caso, voy a crear una lista dentro de los paréntesis, y voy a contener aquí los valores de 4, 5 y 6. Es importante que se especifique esto como una lista o una tupla para que funcione, ya que el método extend espera como argumento un iterable. En este caso, las listas son iterables, porque al tener elementos adentro, podemos interactuar e iterar sobre de ellos. Voy a hacer una llamada a la función print, y voy a pasar como argumento la variable lista. Si yo corro este programa, podemos ver que en la zona amarilla tenemos la lista original, y que fue extendida con la segunda lista. Aquí podemos ver más claramente, que el resultado es una sola lista con el contenido de la segunda lista. El método insert inserta un elemento en una posición específica de la lista. A diferencia del método append, insert puede insertar el elemento en cualquier lugar, mientras que append solamente lo hace al final de la lista. Voy a crear una nueva lista. Esta lista contiene los números enteros 1, 2 y 4, pero está incompleta. Si lo que quiero hacer es completar la lista para que los números sean 1, 2, 3 y 4, yo podría utilizar el método insert. Para invocarlo, escribo el nombre de la variable que contiene la lista. En este caso se llama lista. Escribo punto, y escribo el método insert. Este método pide dos argumentos. El primero es el índice donde yo quiero meter el elemento, y el segundo argumento es el elemento mismo que quiero insertar en la lista. Aquí la pregunta es, ¿Cómo le hago para saber en qué índice quiero colocar mi elemento? Si repasamos un poco sobre índices, yo sé que los índices positivos de esta lista, es para el valor número 1, es 0, para el valor número 2, es 1, para el valor número 4, es 2. Estos son los índices. A mí me interesa ubicarme en el índice 2, y ahí quiero poner el nuevo número, que sería el 3. Por lo tanto, el primer argumento que debería ser el índice donde yo quiero insertar mi elemento, sería el índice 2. Separado por una coma, vamos a poner el elemento que quiero insertar en ese índice. En este caso sería el número 3 entero. Repasando, cuando llegue a la línea 21, el método insert va a buscar el índice número 2 en esta lista, que sería esta posición, en donde se encuentra actualmente el número 4. Después de eso, el valor 3 entero, va a ser posicionado en la posición 2, y va a reemplazar al 4, pero no lo va a eliminar. Simplemente lo va a desplazar. En este caso hacia la derecha. Vamos a ver cómo se ve esto. Vamos a invocar la función print, y pasamos como argumento la lista, que ya debería estar modificada una vez que llegue a la línea 22. Yo corro el programa. Puedes ver que la cadena original, lo mejor dicho, la lista original, se lee como 1, 2 y 4, que es la sección amarilla. Y el valor nuevo que se insertó en el índice 2, es el valor 3, representado por el color verde. El método remove elimina la primera aparición del elemento en la lista. Si el elemento no está, lanza un error. Vamos a crear una nueva lista. De nuevo, son números enteros, que contiene el 1, 2, 3 y 5. Y se repite el 2. Para invocar el método remove, escribo el nombre de la variable que contiene la lista, en este caso se llama lista. Escribo punto, y escribo el método remove. Solamente se le pasa un argumento, que es el elemento que deseas eliminar. En este caso, a mí me interesa eliminar uno de estos números 2, por lo tanto voy a pasar como argumento el número entero 2. Vamos a hacer una llamada a la función print, y pasamos como argumento la variable que contiene la lista, que se llama lista. Si yo corro este programa, podemos ver que el primer número 2 fue eliminado, y el último que está al final de la lista, se mantiene dentro de la lista. Lo que quiere decir es que si tienes diferentes posiciones, donde tienes repetidos los valores, solamente va a eliminar el primero que encuentre. El método pop elimina el elemento en el índice dado, y lo devuelve. Si no se especifica un índice, elimina y devuelve el último elemento. Vamos a crear una nueva lista, y lo voy a guardar en la variable llamada lista. Contiene números enteros del 1 al 3. Voy a crear una nueva variable que se va a llamar elemento, que va a servir para almacenar el elemento de la lista que voy a extraer y eliminar de la lista. Para invocar el método pop, escribo el nombre de la lista, en este caso se llama lista la variable, y escribo punto. Luego escribo el nombre del método, que en este caso sería pop, y abro y cierro paréntesis, y paso como argumento el índice que me interesa extraer. Supongamos que quiero extraer el número 2, por lo tanto, si el índice es 0, 1 y 2, el número 2 le corresponde el índice 1. Lo paso como argumento al método pop. Y ahora para verificar que haya pasado la operación, vamos a hacer un par de llamadas a la función print. Vamos a crear una cadena formateada, para que sea claro que es cada cosa. Y dentro de la cadena formateada, rodeada de coolie braces, ponemos el nombre de la variable, en este caso elemento. En una segunda llamada, la función print, mandaría imprimir la lista. Si yo corro este programa, podemos ver que de la lista original, con los números 1, 2 y 3, logramos extraer dentro de la variable elemento, el valor que se encontraba en el índice 1. En este caso es el número entero 2. Cuando llegamos a la línea 35, y imprimimos el valor de elemento, podemos ver que elemento en ese momento, es igual a 2, y que en la lista, cuando la mandamos a imprimir, ya no se encuentra ese número dentro de la lista. Por lo tanto, POP lo puedes utilizar, cuando requieres extraer de la lista, un número o un elemento, o un objeto en Python, contenido dentro de la lista, para usarlo externamente, independiente de la lista. Y al mismo tiempo, lo quieres eliminar de la lista. El método clear, elimina todos los elementos de la lista, dejándola vacía. Este es un método muy fácil de explicar, pero vamos a crear una nueva lista, para verlo. Esta lista tiene números enteros, del 1 al 3. Para vaciar esta lista, lo único que tenemos que hacer, es escribir el nombre de la variable, que contiene la lista, escribir punto, y escribir el nombre del método clear. Abrimos y cerramos paréntesis, porque es un método, y no requiere argumentos. Vamos a hacer una llamada a la función print, y pasamos como argumento, el nombre de la variable, que contiene la lista. En este caso se llama lista. Si yo corro este programa, podemos ver que todos los elementos, de la lista fueron eliminados. Index devuelve el índice, de la primera aparición del elemento. Se puede especificar, un rango de búsqueda. Vamos a crear una nueva lista, que se va a llamar lista, con los números 1, 2, 2, 3, y 2. Para invocar el método, escribimos el nombre de la variable, que contiene la lista, seguida de punto, y escribimos el nombre del método, que es index. Entre paréntesis, pasamos el valor, que nos interesa buscar. Voy a agregar una variable, que se va a llamar índice, para almacenar el valor encontrado. En este caso, debería ser el índice, donde se encuentra el valor 2. Vamos a hacer una llamada, a la función print, y vamos a imprimir el valor, de la variable índice. Si yo corro este programa, podemos ver que efectivamente, la primera instancia del número 2, fue encontrado dentro de la lista. Si contamos, el número 1 es el índice 0, el número 2 es el índice 1. Por lo tanto, cuando se imprime el valor del índice, imprime 1. También puedes pasar, otros dos argumentos, al método index. Puedes delimitar, en qué rango de la lista, quieres hacer esta búsqueda. Supongamos que, en vez de encontrar, el primer número 2, en la lista, quiero encontrar el segundo. Si hacemos cuentas, podemos hacer esto, especificando que la búsqueda, se empiece a partir del índice, donde se encuentra el valor 3. Si el 1 es el índice 0, el 2 es el índice 1, el 3 es el índice 2. Y el último número 2, sería el índice 3. Ahora, hay que recordar, que aunque el último índice, donde se encuentra el 2, o sea, el final de la lista, es 0, 1, 2, 3, este valor, tiene que ser, no inclusivo. Por lo tanto, tienes que, agregar, más 1, al valor que va en el stop. Si no, la búsqueda, del método de índice, va a generar un error. Entonces, si me interesa hacer una búsqueda, a partir de este índice, los valores de índices, que voy a utilizar, para el inicio y el final, sería, 2 como el inicio, y 4 como el final. Esto es para que se abarque, la última posición. Entonces, dentro del método índice, voy a agregar una coma, y voy a agregar el valor, del índice, donde yo quiero que inicie, la búsqueda. En este caso, el índice sería 2. Separ por otra coma, y me interesa poner, el valor final, que sería 4. Por lo tanto, esto se lee de la siguiente forma. Voy a buscar, la primera instancia, donde encuentre yo el número 2, pero voy a empezar, en el índice número 2, que sería aquí, y voy a terminar, en el índice 4, que sería aquí, justo después del final de la lista. Si yo corro ese programa, voy a ver que como resultado, el índice va a ser igual a 3, porque es donde encontró, el valor número 2. En este caso, la primera instancia, del número 2, que se encuentra, en el índice 1, es ignorado, porque el rango de inicio, es a partir del número 3, o el índice 2. El método count, devuelve el número de veces, que el elemento aparece en la lista. Vamos a crear una nueva variable, que se va a llamar lista, y le voy a asignar, una lista de números enteros, 1, coma 2, vamos a repetir el 2, y 3. Voy a crear una segunda variable, que se va a llamar contador, y le voy a asignar, la llamada, al método count. Para invocar este método, escribimos el nombre de la lista, en este caso se llama lista, escribimos punto, y escribimos el nombre del método, que en este caso sería count. Entre paréntesis, pasamos como argumento, el valor que quiero buscar, y saber cuantas veces se repite, dentro de la lista. En este caso, voy a pasar como argumento, el número 2, porque es el que me interesa saber, cuantas veces se repite, aquí yo veo que son dos veces, por lo tanto, contador debería ser igual a 2. Para confirmar esto, hacemos una llamada a la función print, y pasamos como argumento, la variable contador. Si yo corro este programa, puedo ver que efectivamente, el número 2 aparece dos veces, por lo tanto, contador va a ser igual a 2. Con esto puedes saber, cuantas veces se repite, un elemento dentro de tu lista. El método sort, ordena la lista en su lugar, modifica la lista. Se puede ordenar de forma ascendente, por defecto, o descendente, si se utiliza el parámetro reverse, igual a true. Primero voy a crear una lista, con los números 3, 1 y 2, y lo voy a asignar, a la variable llamada lista. Para invocar el método sort, tenemos que escribir el nombre de la lista, en este caso, se llama lista. Escribimos punto, y luego escribimos el método sort. Abrimos y cerramos paréntesis. La llamada a este método, va a ordenar, de forma ascendente, los valores de esta lista. Para confirmar que lo hizo, vamos a hacer una llamada a la función print, y pasamos como argumento, el nombre de la lista. Si yo corro a este programa, puedo ver que el orden cambió, y ahora está ordenado, de forma ascendente. Empieza con 1, 2, y luego 3, cuando la lista original, era 3, 1, 2. Si queremos, ordenar de forma descendente, tenemos que utilizar, el parámetro reverse. En la línea 80, entre paréntesis, voy a escribir, el nombre del parámetro, que es reverse, luego el signo de igual, y el valor que le voy a pasar, ese parámetro, como argumento, voy a pasar el valor true, verdadero. Si yo corro el programa, puedo ver que ya se invirtió el orden, ya no es 1, 2 y 3, ahora se ordena, de forma descendiente, por lo tanto, el orden ahora es 3, 2, 1. Hay otro parámetro, en este método, que se llama aquí. Este parámetro, se utiliza para pasar, una función de python, a este método, y esa función, es la que será utilizada, para decidir, en qué orden, se van a poner, los objetos de la lista. Esto, ya es avanzado, y quedaría fuera, oficialmente, de este vídeo, pero voy a poner, un pequeño ejemplo, para que sepas, que existe, pero vamos a regresar, a este tema después, cuando veamos funciones, y métodos, y clases. Para hacer uso, de este parámetro, necesito crear, una función, que es la que se va a utilizar, sobre cada elemento, de la lista. Esta función, debe retornar, un valor, y ese valor, es el que se va a utilizar, para ordenar la lista. Primero, vamos a crear, una nueva función, que se hace, con esta sintaxis. Escribimos la palabra def, y luego voy a poner, el nombre de la función, que sería, my, guión bajo, key, o en español, mi llave. Entre paréntesis, paso la lista de parámetros, que en este caso, solo sería uno, el item, o el item, y termino la línea, con dos puntos. Abajo, y con una sangría, lo único que voy a hacer, es una, tendencia return, y voy a retornar, el item, tal cual, como lo estoy pasando. Esta función, lo único que hace, es que recibe, un item, un elemento de la lista, y lo retorna, de regreso. Como en este caso, son números enteros, lo único que va a hacer, la función, es tomar el número, y retornar, ese mismo número, y ese número, va a ser el que va a ser, utilizado para ordenar. Realmente, nada más, es para cumplir, con el requisito. En la línea 83, en el parámetro key, ya puedo yo utilizar, my key, que es el nombre de la función, como argumento, para el parámetro key. Habiendo hecho esto, yo ya puedo correr, este programa. Y como podemos ver, esta función, es redundante, porque lo único, que hago con esa función, es recibir, un elemento de la lista, y lo regreso, como resultado. No hago ninguna operación. Por lo tanto, el método SOR, va a volver a ordenar, de la misma forma, haciendo de esta función, pues redundante, innecesaria, ¿no? Pero, es para poder visualizar, la mecánica de key. Obviamente, no todos los objetos, en Python, tienen la capacidad, de poder ordenarse, de forma natural, como las cadenas de texto, y los números. Probablemente, en el futuro, vas a crear, objetos, que vienen de clases complejas, que tienen un montón, de atributos, o variables, de clases, y va a ser más difícil, poderlos ordenar, porque no solamente, son un simple número. Otra forma, de representar, esta mecánica, es a través, de expresiones lambda, que también, es un tema avanzado. Vamos a reemplazar, my key, por una expresión lambda. Me voy a deshacer, de esta función, porque no va a ser necesaria. Y una expresión lambda, es básicamente, una función, pero que no tiene nombre. Se utiliza, para pasar, funciones como argumentos, y no tener que andar creando, una función, que solamente se utiliza, para un lugar y ya. Empezamos escribiendo, la palabra reservada lambda, espacio, y seguido de, los parámetros. En este caso, solamente, voy a escribir, item como parámetro. Seguimos de dos puntos, y a continuación, escribimos la expresión, que se va a retornar al final. En mi caso, yo no voy a hacer, ninguna operación, solamente voy a retornar, de nuevo, item. La sintaxis, es algo, compleja de entender, al inicio, especialmente, para alguien novato, y no espero, que lo entiendas, en este momento, en el futuro, haremos un video, de lambdas. Pero, lo que si puedes entender, fácilmente, es que, esta expresión, de lambda, es el equivalente, a la función, que yo creé antes. Si yo corro, este programa, podemos ver, que el programa, se sigue ejecutando, de igual forma, y no hubo ningún problema, haciendo de, esta función, lambda, también redundante. Cuando tú, necesites ordenar, objetos más complejos, que no es, un solo valor, como por ejemplo, objetos de clases, personalizadas, pues en ese caso, ahí si vas a necesitar, pasar, una función, o un método, que te permita, ordenar, esos objetos complejos, que no nada más, tienen un valor. Reverse, invierte el orden, de los elementos, de una lista. Vamos a crear, una nueva lista, que contiene, los números, del 1 al 3. Para invocar, el método reverse, hay que escribir, el nombre de la lista, en este caso, se llama lista. Escribimos punto, y luego escribimos, el nombre del método, que en este caso, es reverse. Abrimos, y cerramos paréntesis. Vamos a hacer una llamada, a la función print, y pasamos como argumento, el nombre de la lista. Si yo corro, este programa, podemos ver, que, el orden de la lista, se invirtió, ya no es, 1, 2 y 3, ahora es, 3, 2, 1. El método copy, devuelve, una copia superficial, de la lista. Vamos a crear, una nueva lista, que contiene, los números, del 1 al 3. Si yo quiero copiar, esta lista, voy a crear, una nueva variable, que se llame, copia. Y le voy a asignar, la invocación, al método copy. ¿Cómo hago esto? Escribo el nombre, de la lista, en este caso, se llama lista. Escribo punto, y escribo el nombre, del método, que es copy. Abro y cierro, un paréntesis, y lo que va a ser, la línea 65, es, en primer lugar, crear una variable, llamada copia, y en segundo lugar, va a invocar, el método copy, sobre el objeto lista, que en este caso, es una lista, con números, del 1 al 3. Al final, copia, va a contener, una copia, de la lista, no va a estar apuntando, a la misma lista, las dos variables, no van a estar, apuntando, a la misma lista, eso es lo más importante, lo que quiere decir, que cada una, de las variables, contiene su propia lista, vamos a confirmar, que efectivamente, lista, y copia, son dos listas diferentes, y después, de crear la lista, agrego un nuevo elemento, a la variable lista, con append, escribo, lista, luego punto, luego append, y entre paréntesis, voy a agregar, el valor, 4, lo que va a ser, la línea 65, es, agregar el número 4, a la lista, si yo imprimo, esa lista, con una llamada, a la función print, y paso como argumento, la lista, y corro el programa, en este caso, voy a ver, que ambas listas, son idénticas, por el momento, en el que se realiza la copia, la copia se está realizando, justo después, de que yo hice, el append, por lo tanto, la variable lista, y la variable copia, tienen los mismos elementos, pero que pasa, si cambio el orden, en el que se realiza la copia, si yo tomo la línea 67, que es la que realiza la copia, y la muevo de lugar, justo antes de la append, lo que va a suceder, es que, se va a hacer una copia, de la lista, antes de agregar un elemento, entonces, el orden de las operaciones, son, primero se crea una lista, con números del 1 al 3, luego se crea una copia, de esa lista, y se guarda en la variable copia, luego se agrega, un nuevo elemento, que es el número 4, al final de la lista, y luego se imprimen ambas listas, yo corro el programa, me puedo dar cuenta, que ahora veo, que las dos listas, son diferentes, no contienen, los mismos números enteros, esto sucede, porque hice una copia, de la lista, antes de agregar un valor, y es así como estoy, comprobando, que efectivamente, las dos variables, están apuntando, a listas diferentes, independientes entre sí, qué significa esto, y por qué creo yo, que es importante, uno pensaría, que si yo quiero realizar, una copia, de una lista, simplemente puedo hacer, una asignación directa, ya que así es, como yo puedo copiar valores, entre variables, supongamos que, vamos a crear una nueva lista, que contiene valores, del 1 al 3, y yo quiero crear, una variable que se llame copia, que va a contener, el contenido de lista, y simplemente, imprimo, ambos valores, si yo quiero crear, una copia de una lista, a mí se me ocurriría, como programador, hacer algo así, incluso si yo corro el programa, puedo ver que efectivamente, la lista y la copia, tienen exactamente, los mismos valores, lo que me indica, que ya se hizo la copia, sin embargo internamente, lo único que se guarda, en la variable, es la referencia, al objeto, y que quiere decir esto, que lista y copia, están apuntando, a la misma lista, no son, dos listas aparte, lo que quiere decir, que si yo hago, cualquier cambio, tanto en copia, como en lista, voy a afectar, a ambas variables, por lo tanto, es una sola lista, con dos nombres diferentes, vamos a demostrar esto, y justo después, de hacer la copia, en la línea 72, agrego una nueva línea, abajo de esa, y mando a invocar, el método append, y le paso como argumento, el entero 4, lista, debería decir, uno, dos, tres, y cuatro, y copia, debería solamente decir, uno, dos y tres, si yo corro el programa, me puedo dar cuenta, que aunque solamente, agregué, el valor 4, a la lista, la copia, también tiene ese mismo valor, aunque yo no lo haya agregado, esto es un boot, muy común, que pasa entre juniors, y esto sucede, porque las variables, que almacenan, estructuras de datos complejas, como listas, solamente, guarda una referencia, al objeto mismo, a la lista, muchos bugs, que probablemente, vas a encontrarte, con listas en python, se deben a este comportamiento, si quieres hacer copias, de una lista, lo que tienes que hacer, es hacer una llamada, al método copy, para realizar tu copia, lo que hace copy realmente, es que te va a retornar, una nueva lista, con todos los elementos, que tenía la original, y esta es la forma, en la que tú tienes que copiar listas, este fue un vídeo largo, pero creo que vale la pena, ver los métodos, más usados en listas, eso es todo por hoy, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!